La falta del Señor Que no la canto Y el tipo y el mundo Y el pita es el trompón Este mundo no camina Por la falta del Señor Como sopla, como sopla La yoga tiene sabor y control Este mundo no camina Por la falta del Señor Yo soy el jugador ¡Adiós! ¡Como la soledad! ¡Este va a ser igual! ¡Como la soledad! ¡Eso que te daña el corazón! Este mundo no camina Por la falta del Señor ¡Oye! ¡Como la soledad! ¡Adiós! ¡Como la soledad! Este mundo no camina Por la falta del Señor ¡Como la soledad! ¡Como la soledad! ¡Como la soledad! ¡Señora, señor, señor! ¡Este mundo no camina Por la falta del Señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor Este mundo lo camina por la puerta del señor ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 Este mundo no camina con la falta del Señor. Porque los sanceros están aquí, mi grande y tanto es feliz. Este mundo no camina con la falta del Señor. Yo quiero caminar, de ser perro, caminar, de ser perro, caminar, de ser perro. Este mundo no camina con la falta del Señor. Que con el mundo vuelve a cantar los tiras, comparte la fiesta con coración. Este mundo no camina con la falta del Señor. Este mundo no camina con la falta del Señor. Oye, yo andé en la iguadora, siempre mire en la parte del Señor. Este mundo no camina con la falta del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!